Yo no he podido Yo no he podido entender el amor Yo sé que nace de lo más profundo del alma Son los sentimientos que se van abriendo del capullo a la flor Y que si este no he compartido la pena lo mata Lo más grande que he tenido en la vida lo he tenido contigo Lo más puro que he sentido en la vida lo he sentido por ti Todo, todo ha sido derrumbando, tú nunca me has querido Y eso hace de que hoy en día yo sea un infeliz Yo que pensé cegado de amor que tú me querías He descubierto por tantas mentiras me engañó el corazón Y hoy dolido sé que he vivido un mundo de fantasía He dado cuenta que perdí mi tiempo entregándote amor Aunque te quiero yo voy a dejarte Aunque me cueste la vida lo haré No te perdono porque me engañaste Otra mentira no la soportaré No te perdono porque me engañaste Otra mentira no la soportaré Aranidia Martínez La gordita del Magisterio de San Antonio Juanito Y su sufrino cara Doctor Henry Noble Con gusto Con sentimiento, Johanna Ruiz Dente, Luches, San Antonio y Camilo Ya acabó la comedia, se cayó el telón No más invento, no más hipocresía Esto hoy se acaba Todo era tan bello Pero una mentira Eso lo acabó He descubierto pa' vivir así Es mejor no vivir nada Fueron tan bellas esas ilusiones Que tenía contigo Pero más bellos aquellos momentos En que te pude besar Invelecido nunca me di cuenta Que besas un muro Y que ese muro caería contra mí Y que me iba a aplastar Nunca pensé que detrás de lo bello Hubiera tanta infamia No imaginé que eras tan cobarde Por tu inmadurez No utilizaste para pasar el tiempo Que vil canallada Búscate otro para que lo utilices Y que te vaya bien Aunque te quiero yo voy a dejar Aunque me cueste la vida lo haré Te perdono porque me engañaste Otra mentira no la soportaré No te perdono porque me engañaste Otra mentira no la soportaré No te perdono porque me engañaste No te perdono porque me engañaste No te perdono porque me engañaste